No llores, prietita chula No llores, que pronto vuelvo Recuerda y que nos juramos Tener los amores eternos Si me voy es porque quiero Yo pienso ganar dinero Para volver y casarnos Y hacernos un heredero Y entonces me voy a hacer feliz Y contigo siempre voy a vivir Y seremos como las estrellas Y juntos nos perdemos entre ellas Todos dicen que en el norte Se ganar de arreglar ta plata Déjame hacerle la lucha Déjame no seas ingrata Verás que cuando regrese Y traiga mucho dinero Te voy a comprar la luna Te voy a comprar el cielo Y entonces me voy a hacer feliz Y contigo siempre voy a vivir Y seremos como las estrellas Y juntos nos perdemos entre ellas